Gente como están, quiero contarles que el día de hoy José Mababy acaba de estrenar el videoclip de su tema titulado Felicidad. José Mababy es un artista mexicano que ahora mismo vive en Los Ángeles. Su lema es el género del futuro. Como curiosidad, les cuento que el videoclip cuenta una historia dejando una enseñanza social, para que lo tengan en cuenta. Así que dejaré link en descripción para que vayan, se suscriban, dejen un like y si comentan que van de parte mía, podrán aparecer en mi próximo video. Ibai hace poco lanzó el capítulo número 9 de charlando tranquilamente con la participación del productor más escuchado en Argentina, Visa Rap. Les recomiendo totalmente ver este capítulo, ya que vale mucho la pena. Dejaré el link al video por YouTube aquí en descripción, al igual que las redes sociales de Ibai, para que lo sigan y estén pendientes a todo su contenido. El día de hoy solo quiero compartir el momento en que Ibai cuestiona a Visa Rap, sobre la misteriosa sesión número 23. Increíblemente, ha pasado más de un año y la gente sigue esperando esta sesión. Se han creado teorías de quién puede ser el participante, incluso en las últimas semanas, a partir de que la sesión con Elegante fuera lanzada y la siguiente imagen publicada, la gente se imaginó que Visa Rap podría ser el intérprete de su propia sesión. En lo personal, no creo que esto sea verdad, pero nunca hay que descartar posibilidades, ya que todo puede suceder. Pero bueno, les sigo contando que Ibai le preguntó a Visa Rap sobre la sesión número 23, y en un principio dijo que la sesión número 23 no existe debido a un error que tuvo y se saltó sin querer de la sesión número 22 a la número 24. Claramente, Ibai no creyó en esto, así que siguió cuestionando y abriendo la pregunta de los posibles intérpretes como Paulo Londra y Mike Towers. Visa Rap tomó su postura misteriosa, como siempre, diciendo que todo puede suceder, pero que la verdad, a día de hoy, él no sabe qué pasará con esa sesión, ya que de momento no existe, no se ha grabado. Pero si en algún momento llega a salir, será la sesión más especial. ¿Qué es lo que pasa con la sesión número 23 de Visa Rap? Y la 23 no existe, la número 23. ¿La 23 porque está reservada para alguien especial? No, no sé. Cuando subí la sesión, la 22, y cuando tenía que subir la siguiente, me salté la 23 sin querer y quedó. Entonces, no sé qué va a pasar con eso. Una persona como tú, que lo tiene todo tan organizado, no me creo que te haya saltado la 23. Hay muchas teorías, hay muchas teorías. Sí, a ver, la 23, mucha gente puede decir, ¿no? Dice Paulo Londra, Mike Towers tiene muchas referencias, 23 como Mike, Michael Jordan, Mike Towers, Visa Rap. La sesión número 23, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ser con Mike Towers? No sé, todo puede ser. La verdad es que no sé bien qué va a pasar con eso todavía, así que ni yo, sinceramente, ni yo sé qué va a pasar con ese número. Pero para mí también significa mucho eso. Y yo sé muy bien qué pasó con eso. Pero lo que sí me gusta mucho, me gusta mucho ese número, el 23. ¿Te gusta mucho por Michael Jordan? Sí, por otras cosas más que me las reservo para mí. Para ti, personalmente, ya la sesión 23 entiendo que va a ser una de las más especiales. Sí, seguro, la más especial, creo yo. ¿La más especial? Joder, tío, estás metiendo un hype, cabronazo, que yo ya no sé qué esperarme, la verdad. La canción todavía no existe ese problema. Vale. O sea, ya me estoy poniendo mucho sobre la espalda. El día de ayer subí un video compartiendo un poco de lo que fue la entrevista de Rafa con Saramay, y por si no vieron ese video, aquí en descripción les voy a dejar el link. El día de hoy utilizaré una vez más como recurso esta entrevista, ya que quiero compartir el momento en que Saramay habla de Duki, de cómo fue que arreglaron sus controversias y de cómo es que llegaron a juntarse y charlar. Luego de eso, también explicó que las probabilidades de que pueda grabar con él en este momento son mínimas, ya que en medio de todo, Saramay no se lleva con gente amiga de Duki y viceversa. Así que bueno, a continuación les dejo el fragmento de video. Bueno, tengo una curiosidad. Un seguidor me preguntó, Rafa, ya que sabemos que entre Duki y Saramay no hay problemas, hasta llegaron a hablar, a compartir. En tu opinión, puede venir un tema de los dos. Yo sé que claramente si hay un tema, tú nunca me lo vas a decir. Yo le respondí, en mi opinión, todo puede ser, todo se puede dar, pero si ya los artistas llegaron a hablar, se conocieron, se dieron el respeto. Incluso Duki fue uno de lo que, digo buenas palabras si no me equivoco, cuando tú estabas en la cárcel. Sí. Tengo una curiosidad, ¿de dónde salió juntarse y verse para hablar? ¿Salió de ti, de él, de un tercero? Nosotros nos habíamos empezado a hablar porque yo antes de que me pegue, dos meses antes había sacado un tema que se llamaba Crustáceo Cascarudo, ¿viste? Ok. Y yo en esa época estaba como en controversia con Duki. Ok. Y mis fans me empiezan a mandar, porque yo, él había compartido, no sé, 8, 7 de la mañana aproximadamente. Yo me había levantado a las 10 de la 11 y tenía, tenía todos los mensajes de los seguidores que me habían puesto, cada seguidor envió una historia, envió una historia. Y cuando entraba era la historia de Duki que había promocionado el tema. El mío, me lo había subido. Bueno. Y ahí como que él dio a entender como que, no sé, como que no estaba todo mal. Y bueno, y de a poco fuimos estableciendo un vínculo de charla común y corriente, como de artista a artista, hasta que un día yo estaba viviendo en un hotel, ahí por Capital, nos juntamos, vino a la mañana ahí al hotel, tomamos algo, charlamos. Después fui un rato para la casa de él y después no nos vimos más. Pero pasa que con Duki tenemos, quizás yo no me llevo bien con gente amiga, entonces como que nunca se va a terminar de darme, ¿entendés? Porque tenemos en medio un par de obstáculos, que lo ponen incómodo a él y me ponen incómodo a mí. Pero yo sé que él por dentro quiere grabar conmigo, que está todo bien, y yo con él también todo bien, a lo mejor, no tengo problema. Además del asesor. Pero es el miedo al que dirán, al que dirán no la gente, sino la gente, la gente que tenemos alrededor, ¿se entiende? Así que nada, de mi parte esto sería todo. Vayan a comentar el tema recomendado, porque la verdad está muy bueno, es un material excelente, con mucha calidad, que vale la pena cada segundo. Nos vemos en el próximo video. Chao. No, no, no me vengas a buscar, no me vuelvas a llamar, no me vayas a arrojar, no me vengas a buscar, no me vuelvas a llamar, no me, no, no, no. Oye, mamacita no me vengas a buscar, bebé, cuando ya no estoy pa' ti, mami. Chau. Chau.